Me preguntan cómo ando y respondo más o menos con angustias en el alma por lo que le han hecho al pueblo. ¿Cómo puede andar un hombre que no ve al otro contento, que ve niños en la calle sin escuela, cartonero, gorriancitos desnutridos, ojos tristes, analfabetos, que ve madre mendigando sin honor y sin respeto? Me preguntan cómo ando y respondo más o menos si una manga de langostas se andó vago hasta los sueños. Gobernando desgobiernan porque la justicia es de ellos y con nombre y apellido sin vergüenzas andan sueltos. Esta manga de ladrones que se roba mis impuestos, mercenarios de la vida, jubilados con privilegios. Me preguntan cómo ando y respondo más o menos porque siento que la bronca me va agarrando terreno. Y es allí cuando me digo, si es que me gana que haremos, ya somos muchos con bronca y se nos acaba el tiempo. Por los niños sin cobijos, por los brazos del obrero, por el llanto de las madres, por la paz de los abueros. Habrá que ganar la vida, hacer la vida de nuevo. Habrá que ganar la vida, hacer la vida de nuevo. Un puñado de malparido no puede ganarle a un pueblo.